dos días después volvemos a blasfemos al blasfemo vale lo dejé en el boss voy a ver si soy capaz de hacerlo si no no sé si intentaré hacer otra cosa pero vamos a intentar hacer este boss he hecho un cambio hice un cambio antes de irme el último día que jugué que fue este poner esto vale esto porque este boss yo le tenía puesto esto pues yo pensaba que éste me frenaba contra las llamas y resulta que éste boss tira más por lo mágico no según la guía que he visto no 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 parezca la cara me cago en todo no 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 vamos por aquí joder con dos bolas ya me mata me dan dos bolas de esas y me mata o sea, tengo tres toques tres toques y me mata mierda vale 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 mierda la he cagado ahí tengo que conseguir curarme tengo que conseguir curarme minuto no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tío, nada más empezar no puedo recibir tantos golpes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé si tendré que haber venido aquí más adelante. ¡Suscríbete al canal! 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 No, venimos aquí, bajamos y hacemos esto aquí. Porque si bajo por aquí, ¿qué hay aquí? Ahora ya está. Vale, otra cosa, éxito. En el altar de mi culpa era lo de la espada, ¿no? No, era así, así, aquí. ¿No es aquí? No. No, 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 no. Ahí. aquí. La sana fuerza que no empuña al mismo tiempo reduce su descensión. Nada. Sus aromas se mezclan entre los de la sangre derramada, aumentando el fervor. ¿Y esto por qué no lo tenía puesto ya antes? ¿Puedes saber por qué? ¿Qué? Los tíos tirados no sé para qué sirven. Aquí, tanqueroso. Vale, aquí. Aquí nada, aquí hay una reliquia o algo, ¿no? Sí. Gracias. De manera más tonta, ¿no? De palmar. Gracias. 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 ¡Vamos! 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 ¡Me cago en la puta! ¡Vamos! 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 ¡Vale, hostia! ¡Vale! ¡No me jodas! ¡Que vengo aquí para! Bueno, pues nada. ¡Vamos! Ya que ahora me salía otro guarro de estos, ¿no? ¿No? ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Me cago en la puta, tío! Vale. Si bajo por aquí y vengo hasta aquí ¿Llego antes? Estoy viendo que eso es un camino muy largo. Y me ahorro todos los putos fantasmas esos de mierda. De mierda. De mierda. Están trabajando también. Me estábamos. Mmm. De mierda. ¡Lámanos! ¡Terminamos! Vale, ahora sí. Ahora solamente voy a venir aquí y recuperar mi cuerpo. Fácil. Vale, pues esta zona... No, me queda el de abajo. Vale. Esa zona va a estar 100% terminada. Acá velo de abajo, ¿no?, primero. Vamos a ver por aquí. ¿Llega? Ahí estamos. No, no. No, no. Muere, muere. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. Ah, cojonudo. Hostia, eso no sabía yo. Hey, una cosa. Yo había perdido un cuerpo por aquí. Ah, que al hacer el boss ya nada. ¿Esto por qué lo tengo señalado yo ahora? No lo sé. Me falta esto. Y... A ver, ¿realmente llegar de aquí a aquí? ¿Fácil? Hostia. Vale. Ando, mira. Esta pobre Zagala. Numerosas lágrimas cayeron en su peato nombre. Mil plegarias no aclaran si el milagro doloroso es o no. Una manifestación de la verdadera santidad. Sin embargo, en nuestro corazón no hay duda de que ella fue injustamente castigada. Encontrad los siguientes restos. La Orden nos bendice. Vale. Y aquí había que entregar donaciones. Pero yo ahora mismo donaciones no estoy para entregar, ¿eh? A ver, que podría, ¿eh? Pero... Vamos a tirar para atrás. Me da culpa este. Claro, es que... No, no, no. No voy a comprarme la culpa. Porque si puedo hacer lo del rosario. Que lo del rosario era... Era aquí, ¿eh? Pero todavía no puedo. Tengo que dar una vuelta de la hostia. Creo que tendré que venir por aquí. Ahora iré por ahí. A ver si puedo ampliar lo del rosario. ¿Ahí era lo del rosario o lo otro? Espérate. Ahora mismo no me acuerdo. Esto no lo puedo hacer todavía. No. No las tenía que estar todas conmigo mismo hoy, ¿eh? De hacer el... El boss. Paño de lino. Lo paño de lino. Este se entrega aquí, creo. Ah, no, el ajo Vaya, muchas gracias Están peñas creo que no me pillan nada más Bueno, pues nada, seguimos Vale, vamos a ver Táctica Si vengo por aquí Bajo a fondo, ¿no? A la campana Pero la campana me lo pintan como lo último Y la campana es la de las Tres tías asquerosas esas, ¿no? O sea, voy a ir a este, voy a ir a este, sí Sí Nada, nada, nada Bien, a ver A ver ¿Por qué no aparece esto en el mapa? Es que no lo entiendo Vale, ahora sí Lo hemos visto todo Entonces O bajo por aquí Abajo por aquí O abajo por aquí No se puede Es por aquí A ver, podría tirar A ver, aquí me ha quedado esto, ¿eh? Que no sé qué copones es Luego lo miro en el mapa O sea, en el mapa Fuera Y de internet Y ahora voy a ir Para aquí ¿No? En vez de bajar Es que no me acuerdo Ya que irá a cada cosa, tío ¿Me dejen amarrar a eso? A ver Aquí no me puedo tirar A ver Vale O bajamos O recto ¿Esto qué era? No lo acuerdo Esto era mea culpa Y esto de aquí era No me acuerdo No me acuerdo Oye Aquí ya estuve, ¿no? Uy Aquí es el Drash Uy, 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 uy No, 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 no Tengo que hacer todo esto de aquí Eh, Drash No voy ahora ni loco Vale, vale, vale. Esto es lo que yo he estado haciendo. Así, sí. Esto sí. Vale, ya había venido aquí. ¿Esto qué es? Vale, esto es nada. Vale. Y es lo que voy a hacer, guardar aquí. Vale. A ver. ¡Corre! ¿Si me quedo aquí? ¡Buah! Vale. Vale, ya de si me lo quito en medio. Vamos a hacer lo mismo. ¡Joder! ¡Venga, hombre! ¡Qué cabrones, eh! Te ponen eso ahí para que no te tires. ¿Aquí no se entregaban huesos o algo así? Vale, que maldito. ¡Joder! ¡Ah! 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 Muy bien. Ahora es más fácil porque ahora solo tengo que bajar aquí. Vale, me he aguardado esto. No, 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 no. No, 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 no. Venga, cojonudo. Joder, tío. Vale. Vamos a entrar aquí. Vale, esto no será para volver atrás. Vale, así hablaremos. Vale. 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 Ah, yo tenía que haber hecho a él. Ah, yo tenía que haber hecho a él. No me ha salido muy bien la jugada, eh. Esto no lo hago, eh. Buah, lo sabía, tío. Lo sabía. Me cago en todo. Que no, coño. Sí, ya te digo yo. Lo que sí, ya te digo yo. No. 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 las tortas me vienen ya, aquí había aquí estaba el boss este, quieto parado, aquí está el boss vale, vamos a ver que hay a mano derecha, espérate un segundo vale, una mano por aquí, puedo ir a albero y aquí vale, y entonces eso es, arriba y lo dejaremos justo en el boss, pero primero vamos a ver, antes de hacer el boss vamos a intentar completar esto, que seguramente esto será que liada tío, vale, lo vamos a hacer pero más poco a poco, hay que hacerlo entero ya no me acordaba de esa zona, es algo que se puede hacer antes del boss porque simplemente es, joder, recoger la reliquia y fuera vale, vale 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 Joder, bye. 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 Venga, venga, ven aquí. A tomar por el culo. Joder. Ah, venga, 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 venga. De puta madre, tío. Bueno, vamos a ver. Voy a hacer el boss una vez, para que se vea. Voy a mirar aquí en la guía que hay que usar. Vamos a ver. Vamos a ver. Va, 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 hombre. Vale, el lento, por Dios. Vale, este es... Este boss es el... Tengo que hacerlo una vez, porque no sé cuál es. Vale. Creo que es este de Ten Piedad. Me dice. Blah, 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 blah. No me recomiendan nada No me acuerdo como se hace Vale ¡Presidente! Vale Un par de intentos para recordar como era la mecánica Y plegamos Y el próximo día a tope Joder, ya de primeras ¡Presidente! ¡Presidente! Vamos a ver Parece que estoy manqueando, pero estoy testeando Paso de mirar guías, tío Mira, mira Qué mal va el gatillo, eh Es que va muy mal el gatillo, de verdad Va, va, va Ah, vale No puedo hacer Vale Vale, ¿cómo salvo eso, tío? Vale, saltando Tío, que quería saltar Vale, 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 vale Tío, es que me va fatal el puto mando, de verdad A la mierda El mando va de puta pena Cada vez más, eh Voy a buscar el otro que tengo, de la 360 Porque este, macho No, 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 no No, 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 no Bueno, 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 por ahí va la cosa Ah, tío, no se puede cortar esta cinemática de mierda Tío, no me puedo comer esas mierdas Otra vez Bueno, pues nada, manqueando Tres toques tengo con este hombre Tres toques Que sí, venga Muy bonito Tío, pero ¿por qué no salta, tío? De verdad Ahora, venga, hazlo ya Tío, no me jodas que me he comido esa mierda Tío, pero salta, desgraciado Me cago en todo Tío, pero Me cago en todo Salta, tío, Roberto La última Ahora sí, esta es la última La última y plego Llevo ya una hora de streaming Mis nervios no dan pa' más Encima este mando cada vez Me da más por culo Venga, va, fuera cinemática Va, va Oye, que se ha bogeado Que se ha bogeado ¡Perdinante! 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 Tío, que te he dado a saltar, coño Hijo de puta A la mierda Plego Plego porque esto no avanza No lo voy a hacer Es que no me da la cabeza ya Ni el mando, ni las manos Nos vemos mañana Misma hora Más o menos Haré este boss Sí o sí Lo primero en todo Y continuamos Bueno, gente Nos vemos Chao, 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 chao ¡Perdinante! ¡Perdinante! Perdinante! ¡Perdinante! Chau, chao, chao